¿Por qué tardaste tanto? Lo siento, lo siento, ya sé, ya sé. Hice el camino largo. No me gusta pasar frente a Glovegore de noche. Siempre tengo pesadillas. Ay, amigo. ¿Y qué me trajiste? ¿Quieres echar un pequeño vistazo? ¡Bam! ¿Semillas azucaradas del Capitán? Ay, eres tan bueno. La edición especial 2, con extra malvaviscos. ¡Despertarás a la bebé! Oh, sí. Esperemos a medianoche. ¡Ya! ¡Salud! Mmm, estos malvaviscos son súper increíbles. Sí, lo sé, ¿verdad? Mmm, son deliciosos. ¿Quieres probarlos, Marco? Son geniales. Tienes leche en tu camiseta. ¡Oh, ya lo hice! Mmm. ¡Oh, no! Solo uno. No quiero que este pequeñito se sienta solo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!